en un laboratorio, y que nosotros las podamos llevar a nuestros grupos. Nosotros tenemos grupos que se llaman comunidades de aprendizaje, algunas señoras, mujeres, jóvenes, campesinos, productores, y pues siempre es importante saber qué hay que les pueda servir a ellos, y sobre todo que esté al alcance de ellos. Pues bienvenido, tenemos como conversador a nuestro compañero, un compañero par, estudiante de doctorado en la Universidad de California, en Irving, nos va a compartir más de los sistemas. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias en la UNAM, y maestro en Ciencias por el posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Actualmente estudia el doctorado en Biolócológica y Evolutiva en la Universidad de California, Irving, en el laboratorio de la doctora Tricer. Está interesado en entender el rol de las comunidades microbianas en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y en condiciones de cambio global. Además, ha cofundado y participado en grupos de divulgación de la ciencia. También tiene vida afuera de la cadena y disfruta la fotografía de la natura. Tocar el piano, componer, escuchar música, ir a conciertos y apoyar a Checo Pérez. Bueno, bienvenido. No sé si ya tengas lista tu presentación. Y adelante. Sí, pues nuevamente, muchas gracias. Gracias. Creo que he dicho parte de lo que quería decir en estos minutos. Y nuevamente, agradecer el espacio y comentar un poco en qué contexto es esta presentación, lo que voy a estar hablando. Como mencionabas, mi formación es como ecólogo y, pues, particularmente he trabajado en ecosistemas templados, en bosques de Ollamel. Entonces, pues, lo que he aprendido ha sido en ese contexto, ¿no? Pero vaya la información que les voy a compartir hoy, pues puede ser aplicable a cualquier tipo de sistemas, ¿no? En sistemas agroecológicos o pueden ser en bosques. Entonces, voy a tratar de expresarlo como de una manera un tanto general, pero también, pues, notarán que vengo impregnado de todo esto, ¿no? De hablar de ecología de los microorganismos, nuevamente hablar de bosques templados. Entonces, pues, bueno, permítanme compartir mi pantalla. Igual, yo a veces soy un poco, diría, coloquialmente muy clavado con los tecnicismos, a veces los detalles. Entonces, si hay algo que no quede claro, pues, me lo pueden hacer saber. Ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, pues, este es el tema, ¿no? De las enzimas a los ecosistemas, y esto involucra, pues, un cambio de escalas de las enzimas que se manejan en una escala muy pequeña, microscópica, a los ecosistemas, que son una cosa enorme, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa transición entre lo microscópico y lo macroscópico, porque pareciera que no están conectadas ambas cosas, ¿no? Pero, en realidad, pues, sí, entonces, en esta plática yo quiero que quede más o menos entendido en qué sentido hay una conexión entre estos dos mundos. Entonces, para empezar, me gustaría hablar de los ecosistemas, ¿no? En general, ¿cómo es que funcionan los ecosistemas? Pues, en muchas áreas de la ciencia se ha llegado a entender a los ecosistemas en términos de flujos y almacenes de materia y energía, ¿no? Podemos pensar en el caso del carbono, ¿no? Un elemento que los seres vivos ocupamos para obtener energía, para crecer en forma de biomasa, y, pues, creo que nosotros estamos familiarizados con esto, ¿no? Los ciclos de nutrientes, en este caso el ciclo del carbono, como el dióxido de carbono que está en la atmósfera puede ser fijado por las plantas mediante el proceso de fotosíntesis. Estas plantas crecen y, posteriormente, ese carbono lo acumulan en sus hojas. Eventualmente, esas hojas se necen y caen al suelo y van a contener tanto carbono como otros nutrientes, ¿no? Y esos nutrientes, pues, en realidad, cuando son reciclados en el suelo, pues, pueden volver a las raíces de las plantas para promover su crecimiento. O también pueden ser alimento para otro tipo de organismos, incluyendo, pues, los microorganismos. Estos microorganismos, pues, van a estar viviendo también en el suelo y van a consumir dichos alimentos o dichos nutrientes promoviendo un fenómeno que se conoce como descomposición de la materia orgánica. Entonces, básicamente, pensemos, no sé, en un hongo o una bacteria que está degradando una hoja que está presente en el suelo, o está obteniendo el carbono y estos nutrientes a partir de él. Y así como nosotros comemos, van a metabolizar estos recursos y, eventualmente, van a respirarlo, ¿no?, en forma de dióxido de carbono que vuelven a emitir hacia la atmósfera. Entonces, esto sería el proceso de descomposición de la materia orgánica llevada a cabo principalmente por los microorganismos. Pero esto va a surgir, pues, de sus necesidades fisiológicas por obtener recursos, ¿no?, para crecer, para tener energía. Entonces, esto es un contexto muy general del funcionamiento de los ecosistemas y particularmente de un proceso que ocurre en los ecosistemas que se conoce como descomposición. Entonces, ya les decía yo que los microorganismos, así como nosotros, pues, requieren nutrientes y energía, ¿no? Entonces, estos nutrientes, esa energía la van a obtener, por ejemplo, del carbono, del nitrógeno y el fósforo, que son como elementos básicos para cualquier ser vivo, ¿no? Y cómo lo van a obtener generalmente, pues, no sé, otra vez pensemos en una hoja que cae al suelo. Esta hoja va a estar compuesta por diferentes moléculas, ¿no?, que generalmente son muy grandes. Entonces, los microorganismos lo que necesitan hacer es reducir el tamaño de estas moléculas a compuestos mucho más pequeños, ¿no? Pensemos en la glucosa, la glucosa que es la fuente de energía para muchos organismos. Entonces, el carbono, estos microorganismos, lo van a obtener en forma de glucosa. El nitrógeno puede provenir, por ejemplo, de las proteínas y los microorganismos se van a encargar de degradar las proteínas para producir estos elementos más, mucho más pequeños, ¿no? Como los nitratos, el amonio o, por ejemplo, los aminoácidos que forman a las proteínas. Y el fósforo, finalmente, ¿no? Lo obtienen en esta pequeña molécula que se llama fosfato. Entonces, van a obtener estos nutrientes a partir de moléculas muy pequeñas y provenientes de distintos sustratos, ¿no? Puede ser la madera, pueden ser las hojas, nuevamente, que caen al suelo. O el suelo en sí mismo contiene mucha materia orgánica que puede ser fuente de estos recursos para los microorganismos. Entonces, ya les decía yo que primero necesitan degradar los recursos estos microorganismos para poder, pues, consumirlos, ¿no? Es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Pensemos, no sé, nos estamos comiendo una hamburguesa o una torta o lo que sea, pues no lo vamos a comer todo de un bocado, ¿no? Generalmente, pues, tenemos que ir, pues, mordiendo pedazo a pedazo. Lo mismo hacen los microorganismos para alimentarse. Entonces, este es un pequeño modelito, pues, para hablar un poco de eso, ¿no? Tenemos a los microorganismos, pensamos en ellos más que nada como biomasa de microorganismos, y estos microorganismos, nuevamente, pueden ser hongos, pueden ser bacterias, van a producir estas proteínas que se llaman exoenzimas. Las exoenzimas funcionan básicamente como si fueran unas tijeras que van a permitir degradar las moléculas que están presentes en todos estos sustratos que les mencionaba, como la madera o las hojas. Entonces, estos sustratos, ya decía yo, que tienen estas moléculas muy grandes, y por eso las exoenzimas que producen los microorganismos van a ayudar a degradar esas moléculas presentes en los sustratos a través de un proceso conocido como despolimerización. Entonces, una vez que estas exoenzimas producidas por los microorganismos despolimerizan esos sustratos, se va a formar este recurso, ¿no?, que sería una molécula generalmente mucho más pequeña de bajo peso molecular. Como ya les mencionaba, pueden ser carbohidratos como la glucosa, estos grupos fosfatos, amonio, nitratos, que son fuentes de carbono, fósforo y nitrógeno, respectivamente. Y finalmente, en todo este proceso, ya que los microorganismos degradaron estas moléculas y las convirtieron en moléculas muy pequeñas, las van a absorber y las van a acumular en su biomasa para crecer o pueden obtener energía a partir de estos recursos que va a estar, pues, involucrada directamente en su metabolismo para que estos microorganismos, pues, hagan lo que tienen que hacer con estos recursos. Entonces, las exoenzimas, aquí es donde tocamos ya principalmente este tema de las entimas, ¿no?, para degradar moléculas. Entonces, esto sería parte de lo que es un hongo. Ustedes han visto, no sé, los hongos que no se pueden crecer sobre algún jitomate por ahí que se nos haya echado a perder. Si se dan cuenta, se forma como una telita. Si esa telita la vemos con un microscopio, nos damos cuenta que son como hilos, ¿no? Cada uno de esos hilos va a formar a todo el hongo en una estructura que se llama micelio. Vaya, estos pequeños hilos es lo que les estoy mostrando aquí, ¿no? Estoy enfocándome mucho en el caso de los hongos, pero también esto podría ser una bacteria, ¿no? Pues estos organismos van a expulsar, van a producir esas exoenzimas dentro de estas hifas, dentro de estas estructuras, y las van a expulsar al ambiente, fuera de su célula. Entonces, ya que las expulsan al ambiente, estas enzimas van a empezar a degradar dichos sustratos, van a despolimerizar esos sustratos a partir de estos dos procesos, principalmente un proceso de hidrólisis o un proceso de oxidación. Pensamos en la hidrólisis como estas proteínas, estas enzimas, en realidad toman agua, agarran el agua y a partir de esa agua van a degradar los enlaces que están en estas moléculas que les estaba mencionando. O el otro proceso es la oxidación. En esas moléculas van a haber ciertos enlaces y esos enlaces se forman gracias a la presencia de estos, pues sí, de estas partículas que se llaman electrones que están dentro de los átomos de esas que conforman a esas moléculas. Entonces, estos electrones están formando los enlaces entre distintos elementos en las moléculas, de manera que cuando uno quita esos electrones, a lo que le llamamos oxidación, esos enlaces se van a romper, ¿no? Entonces, esos son como dos mecanismos mediante los cuales actúan estas enzimas. Hidrólisis ocupando agua u oxidación quitando electrones. No sé si hay alguna duda por ahí. Si no, me voy a permitir continuar. Entonces, bueno, esa es la manera en que a partir de esta necesidad de obtener energía y recursos, pues estos microorganismos van a degradar la materia orgánica a partir de enzimas. Y pensemos ahora en qué es lo principal, el principal recurso que obtiene un microorganismo en estos ecosistemas. Nuevamente, podemos pensar en un agroecosistema, podemos pensar en un bosque, ¿no? Pues lo principal que se van a encontrar estos microorganismos, pues son residuos vegetales, ¿no? Nuevamente, pensemos en madera, pensemos en hojas. Eso es lo que los organismos encuentran en el suelo y es lo que se van a estar comiendo. Pero para entender cómo degradan esos recursos, los microorganismos, a partir de sus enzimas, pues hay que ver más o menos cómo están conformados esos recursos, ¿no? Entonces, pensemos en cualquier residuo vegetal. Si nosotros nos vamos a ver a sus células, imagínense un círculo que va a estar rodeado por una capa, por dos capas muy gruesas, que van a estar conformadas por distintas moléculas, ¿no? Entonces, vamos a tener algo que le llamamos pared celular primaria, que va a estar compuesta principalmente por una molécula que se llama celulosa, que son como unas cadenas básicamente de lo que sería glucosa, cadenas muy largas que le van a dar cierta rigidez a esas paredes de las células vegetales en las plantas. Y también van a estar conformados por una pared celular secundaria subyacente a esta pared primaria. Entonces, en esta pared celular secundaria vamos a tener otro tipo de compuestos. Además de celulosa, va a haber otra molécula muy importante que es la lignina. Entonces, solo para mencionar eso, las células vegetales, que es lo que se están comiendo los microorganismos a través de sus exoenzimas, tienen celulosa y lignina. Y vamos a ver un poco la estructura, ¿no? Igual no me quisiera profundizar bastante, pero imagínense que tenemos la capacidad de hacernos muy pequeños y entrar a una pared de las células vegetales. Nuevamente, lo que les mencionaba, tenemos celulosa, que son estas fibras, estas como cadenas de estos compuestos de la glucosa, cadenas muy, muy largas en realidad. Pero debido a que son cadenas lineares, digamos que su complejidad estructural no es tanta. Entonces, las enzimas que van a estar cortando estas cadenas no van a tener mucha dificultad en cortarlas, ¿no? Contrario a lo que pasa con el caso de la lignina. Si se dan cuenta, bueno, esta es una molécula de lignina, pero se darán cuenta que no son cadenas, más bien es como algo ahí medio enredado de puras moléculas que van a estar como en todas dimensiones, ¿no? Conectadas, pues sí, que no va a ser una cadena, ¿no? Entonces, debido a esta complejidad de su estructura, de la lignina, pues para las enzimas que producen los microorganismos va a ser más difícil cortar esos enlaces, ¿no? Para degradar las moléculas y que sean más pequeñas y que ahora sí las puedan consumir. Entonces, más o menos así serían las células, las paredes de las células vegetales, que es el principal recurso que obtienen los microorganismos en el suelo. Y solo para mencionarles otra vez, ¿no? Hay celulosa y lignina. La celulosa es fácil de degradar por las enzimas y la lignina es mucho más difícil por su estructura. Si nos vamos un poco más en ver cómo es que se van degradando estas moléculas por la actividad de las enzimas, pues veríamos más o menos algo así. Imagínense que esto está ocurriendo a nivel así microscópico en esas células vegetales y focalizados en sus paredes celulares, ¿no? Entonces, estas moléculas marcadas en diferentes colores son justamente esas enzimas que producen los microorganismos para degradar las paredes celulares y en este caso es la degradación de la molécula de celulosa. Nuevamente, esta cadena linear de glucosas. Y si se dan cuenta, hay distintas enzimas que van a estar actuando para degradar esos enlaces que están presentes en la celulosa. Entonces, es algo bien bonito porque es un proceso coordinado de la actividad de estas enzimas. Entonces, estas enzimas lo que van a hacer, por ejemplo, primero van a llegar estas enzimas en nombres técnicos, celobiohidrolasas, que van a actuar en los extremos de estas cadenas de celulosa. Van a ser las primeras enzimas que van a llegar. Entonces, conforme van llegando y van degradando estos enlaces, se van a ir formando cada vez residuos de celulosa cada vez más pequeños. Y a su vez, esos residuos de celulosa van a ser el sustrato en el cual van a actuar otras enzimas que van a llegar a degradar esos residuos más pequeños. Van a llegar, por ejemplo, esta otra enzima que se llama endoglucanasa y va a llegar otra enzima, por ejemplo, que se llama betaglucosidasa, que si hablamos de esto de enzimas, va a ser como una de las más famosas, la betaglucosidasa, que se va a encargar de, que una vez que ya llegaron estas enzimas y degradaron y la celulosa y se produjeron residuos más pequeños, esta betaglucosidasa va a llegar a degradar todavía más esos residuos de celulosa. De manera que al final se van a formar estas moléculas que serían los componentes básicos de la celulosa. Algo que le llamamos celobiosa, que es la unión de dos glucosas. O la, esta betaglucosidasa va a degradarlo hasta producir glucosa como tal. Una molécula así única de glucosa. Y si recuerdan, la glucosa es la manera en que los microorganismos obtienen el carbono. Entonces aquí estas enzimas van a estar actuando a través del proceso de hidrólisis que les mencionaba, básicamente ocupando agua para degradar estos enlaces de la celulosa. Y nuevamente aquí como la moraleja, para degradar un compuesto tan complejo en las paredes celulares vegetales, pues necesitas de la actividad de muchas enzimas, ¿no? No solo de una. Aunque generalmente la betaglucosidasa, cuando nosotros vamos a estudios en ecosistemas como los bosques, muchos autores van a reportar la actividad de esta enzima, ¿no? que es la que cataliza el paso final en la degradación de celulosa. Entonces muy de manera general así funcionan las enzimas. Pero ese fue el caso de la celulosa, ¿no? Que es fácil relativamente de degradar. También tenemos el caso de la lignina. Igual no me voy a, no voy a profundizar tanto en ese caso, pero sepan que hay también distintas enzimas que a través del proceso de oxidación, es decir, de quitar electrones en los enlaces de esta molécula de lignina, pues van a degradar la lignina. Van a haber diferentes enzimas, por ejemplo, la manganeso peroxidasa, es una enzima muy importante en cualquier ecosistema que va a degradar lignina, pero que va a utilizar otro elemento que es el manganeso para que pueda realizar esta actividad de degradar las moléculas de lignina. Entonces en un sistema que carece de manganeso, por ejemplo, estas enzimas pues no van a poder actuar. Pero bueno, en general, pues esto es lo que pasa también con la lignina, robando electrones de los enlaces de la lignina, pues van a degradarla. Y nuevamente, la degradación de la lignina involucra muchas enzimas. Entonces esto de manera muy general, todo lo que les acabo de explicar, es el mecanismo de la degradación enzimática por los microorganismos debido a que pues estos microorganismos así como nosotros pues necesitan energía y nutrientes para crecer y pues vivir, ¿no? Entonces, nuevamente, hay una pared celular en las células vegetales que va a estar compuesta principalmente por lignina celulosa y los microorganismos a través de la producción de manera extracelular de estas enzimas van a degradar estas moléculas y van a convertirlas en moléculas más pequeñas que finalmente van a poder absorber nuevamente y ahora sí aprovechar esos recursos. Pero todo lo que les he hablado es respecto al carbono, cómo los microorganismos obtienen carbono para tener energía y crecer. Bien, los microorganismos como ya mencionaba necesitan obtener nitrógeno, necesitan obtener fósforo y por ejemplo el nitrógeno lo obtienen de las proteínas, las proteínas que también están presentes en nosotros los humanos son una fuente importante de nitrógeno, el nitrógeno que a los microorganismos también les va a ayudar a producir sus propias proteínas, por ejemplo las mismas enzimas, las enzimas son un tipo de proteína. Entonces si en un sistema no hay mucho nitrógeno, los microorganismos no van a poder producir sus enzimas y por lo tanto no van a ser capaces de consumir sus recursos. Entonces pues aquí tampoco voy a profundizar tanto en todas estas estructuras pero básicamente son estructuras de proteínas. Nuevamente va a haber una enzima específica que va a encargarse de degradar los enlaces que están presentes en las proteínas para que de esa manera los microorganismos puedan obtener el nitrógeno presente en ella. Otra fuente importante de nitrógeno es la quitina. La quitina es una molécula que va a estar presente en los hongos en los hongos que están creciendo sobre el suelo. Estos hongos pues también sus células van a tener una pared celular que en lugar de celulosa y lignina como pasa en las plantas más bien su componente principal va a ser la quitina. Entonces los microorganismos para obtener nitrógeno también pueden degradar quitina a partir de otras enzimas como las quitinasas. No sé, la gente en ciencia a veces es muy práctica y para nombrar las enzimas que degradan cierta molécula pues le dan el mismo nombre casi de la molécula. Entonces para degradar quitina la enzima que degrada quitina es quitinasa. En el caso de las proteínas las proteínas también son conocidas como péptidos. Entonces pues el nombre de las enzimas que degradan los péptidos serían las peptidazas. La minopeptidaza es un tipo de peptidaza. Entonces vaya a lo que voy es que los microorganismos también tienen o producen enzimas específicas para degradar ciertas moléculas para obtener nitrógeno a partir de proteínas y de quitina. Y finalmente también van a obtener fósforo. Fósforo es así esencial ¿no? Porque el fósforo permite formar otra molécula que le llaman ATP que es la la molécula energética de cualquier organismo en la tierra. Así eso es lo que le da en la energía para que cualquier organismo vivo en el planeta pueda hacer sus actividades. Entonces el fósforo lo van a obtener estos microorganismos produciendo exoenzimas como la fosfomonoesterasa ¿no? Que va a obtener el fósforo presente por ejemplo en los lípidos o en los ácidos grasos que pues también están presentes en los residuos vegetales por ejemplo o por ejemplo también pueden obtener fósforo a partir del ADN que pues es la la fuente de información genética que tiene todo ser vivo en el planeta también ¿no? Esta molécula de ADN va a estar compuesta por fósforo entonces este fósforo por ejemplo aquí que se lo señalo en verdecito va a haber una enzima específica que va a permitir que los microorganismos degraden este ADN para obtener el fósforo que está presente en él entonces nuevamente la moraleja es que hay una enzima específica para obtener cierto nutriente degradando cierta molécula o cierto sustrato entonces hablamos un poco de esto nuevamente enzimas por ejemplo que degradan para obtener carbono encontramos las polifenoloxidazas la manganesoperoxidaza que hace rato les mencionaba que degrada compuestos tan difíciles de degradar como la lignina que la encontramos en la madera la betaglucosidaza que degrada compuestos como la celulosa vamos a tener otras enzimas como las lipasas donde se obtiene carbono a partir de lípidos y las otras enzimas que les mencionaba para obtener nitrógeno y fósforo otra vez la idea es que se involucran muchas enzimas para poder obtener para que los microorganismos puedan obtener sus recursos entonces bueno ya lo que les mencionaba una vez que estas enzimas actúan sobre cierto sustrato pues los organismos ahora sí van a poder a obtener esos recursos en forma de carbono nitrógeno y fósforo y los van a integrar a su a su biomasa lo mismo que nosotros hacemos ¿no? pues sí básicamente comemos nuestros recursos los incorporamos y después los metabolizamos y los ocupamos para crecer para obtener energía lo mismito con los microorganismos la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros digerimos internamente nuestros alimentos mientras que los microorganismos como ya se habrán dado cuenta digieren todos sus alimentos externamente produciendo todas estas enzimas pero fuera de ellos ya que degradan estas sus alimentos ahora sí los incorporan dirán bueno y esto ¿cómo lo podemos ver? o sea ¿cómo podemos saber que existe en la naturaleza? bueno pues los microorganismos van a dejar rastros de esta actividad y a lo mejor ustedes también están muy familiarizados a ver esto ¿no? cuando vamos a un bosque es muy común que encontremos esto en la madera ¿no? le han llamado pudriciones ¿quién sabe por qué? pero básicamente refleja y pues la actividad de estas enzimas de los microorganismos ¿no? por ejemplo tenemos algo que le llamamos pudrición café pues muy sencillo porque es color café la madera pero también tenemos algo que le llaman pudrición blanca ¿por qué? pues porque se ve blanca o también podemos ver la actividad de estas enzimas a partir de restos de hojas por ejemplo entonces ¿por qué se forman esas pudriciones? la pudrición café o sea si se dan cuenta es la madera de la cual se están los organismos los microorganismos se están alimentando de esta madera y al hacerlo fíjense estas fotos a la izquierda son las células de la madera entonces todas estas líneas son las paredes de las células cada uno de estos pozos digamos es una célula que compone a la madera entonces si recuerdan estas paredes celulares estaban compuestas por celulosa y lignina pero aquí si se dan cuenta todas las células están manteniendo una estructura y eso se debe a que los microorganismos aquí solamente están degradando celulosa la celulosa como mencionaba previamente es un compuesto que no es tan rígido que no es tan fácil de degradar que más bien que es fácil de degradar pero que no es tan rígido si lo comparamos con la lignina entonces cuando los microorganismos están degradando celulosa pues en realidad las células no van a perder como su estructura como tal se van a mantener rígidas estas paredes celulares y eso se refleja macroscópicamente en esto en que la madera o sea si va a tener grietas pero se va a mantener su estructura rígida en la madera contrario a lo que pasa en lo que sería la pudrición blanca nuevamente les muestro cómo son las células que están siendo degradadas por las enzimas esto es una como si hiciéramos un zoom a las paredes de las células y si se dan cuenta estas paredes celulares están muy degradadas y esto se debe a que los microorganismos a través de sus enzimas están degradando este otro compuesto muy rígido difícil de degradar que es la lignina entonces la lignina es la que sí le da esa estructura rígida a las paredes celulares de las células vegetales pero aquí está siendo degradada y por lo tanto estas células que se ven como pozos ahora sí están como dispersas están pues están desechas básicamente ¿no? se ve si comparamos con esto pues no tienen tanta estructura y eso se refleja externamente en esta pudrición ¿no? le llaman pudrición blanca si se dan cuenta es como si fuera pollo desmenuzado es por lo mismo porque esta madera sus células ya perdieron esa rigidez porque se degradó la lignina y dirán ¿por qué se ve blanco? se ve blanco porque en esta lignina en esta molécula enmarañada que les mencionaba esos enlaces que hay entre estas moléculas reflejan la luz café de la madera entonces cuando se degradan esos enlaces ya no se refleja la luz y queda de color blanco entonces si ustedes ven esto en en cualquier tipo de ecosistema pues se darán cuenta que es por la actividad de los hongos de los hongos y de las bacterias por las enzimas que están produciendo esto es una manera de ver pues cómo están actuando las enzimas pero de manera muy general y aquí ahora sí aterrizamos en lo importante en las enzimas que se mide como tal en un laboratorio esa es otra manera en que nosotros podemos evidenciar de manera mucho más directa pues la actividad de estas enzimas y déjenme déjenme explicar cómo es que actúan estas enzimas de una manera un poco más particular ya les decía yo que hay enzimas específicas para un sustrato en particular entonces pensemos que este es un sustrato podría ser por ejemplo un residuo de celulosa que estábamos hablando hace un momento entonces este sustrato se va a unir a una enzima es como si fuera una llave y un candado son muy específicas como en las moléculas se acoplan bastante bien y se unen entonces se forma algo que le llaman el complejo de la enzima con su sustrato y eventualmente esta enzima va a promover que se deshaga el enlace en esta molécula en este caso pues degradan este pequeño enlace y se forman dos productos para este caso entonces ya que ocurre eso la enzima va a liberar esos dos productos y se dan cuenta pues ya es muy diferente al sustrato inicial entonces tenemos sustrato se una la enzima y se producen pues estos productos valga la redundancia y se liberan la actividad enzimática nosotros llamaríamos actividad enzimática a cuantificar la concentración de estos productos que van a ser derivados de la interacción entre un sustrato pero un sustrato sintético no un sustrato natural un sustrato sintético diseñado que es específico para una enzima que a nosotros nos interesa medir entonces por ejemplo si yo quiero medir la actividad de la beta glucosidasa que degrada celulosa pues hay una enzima diseñada específicamente que va a simular el sustrato natural de la enzima beta glucosidasa pero pues que va a ser totalmente sintética entonces este sustrato sintético pues se va a acoplar a esta enzima si lo se encuentra esta enzima y van a reaccionar y van a se van a producir nuevamente estos estos productos entonces ese es el concepto básico de la actividad enzimática pero como lo medimos el primer paso es bueno primera vez necesitas tener tus muestras no se puede sacar suelo de algún bosque o suelo de algún sistema agrícola o puedes colectar las hojas que están en el suelo de cualquiera de estos sistemas estas hojas en el suelo les llamamos mantillo pero vaya tú lo recolectas y eso lo vas a tener a meter en unos tubos como de 50 mililitros y ya no ahí metes tu muestra y pues esa muestra si lo pensamos pues va a contener todas estas enzimas que están produciendo los microorganismos que viven en el suelo o en las hojas entonces lo que tú haces es agitar esos tubos para que se desprendan estas enzimas y obviamente les pones un algo que llamamos buffer que es un pues es una sustancia que va a permitir que el pH que hay en esa sustancia no varíe mucho por las reacciones que están ocurriendo dentro de esta sustancia entonces en este buffer vamos a estar agitando nuestra muestra de suelo o de hojas y se va a estar extrayendo estas enzimas que ya estaban presentes en esas muestras entonces eso lo haces por un tiempo determinado y vas a tener esas enzimas presentes en esta sustancia buffer algo importante aquí es que ese buffer debe de estar ajustado al pH que presentan tus muestras para simular las condiciones pues de cómo estaban tus muestras cómo las obtuviste del bosque o de un sistema agrícola entonces la actividad enzimática se tiene que medir en las condiciones más parecidas a tu sistema que estás estudiando entonces por eso nuestro buffer lo obtenemos al pH de las muestras que tú previamente ya debiste haber medido entonces ya que tenemos las enzimas aquí en esta extracción vamos a hacer diferentes cosas vamos a poner las enzimas en unos tubitos y básicamente bueno estos tubos son mucho más pequeños vamos a transferir parte de esta extracción con las enzimas las pasamos a estos tubitos a diferentes tubos y en uno de esos tubos lo que vamos a hacer es ya tenemos las enzimas pero recordemos que para medir la actividad enzimática necesitamos el sustrato sintético entonces además de las enzimas que ya extrajimos de las muestras vamos a agregar el sustrato sintético que va a ser específico de la enzima que a nosotros nos interesa entonces a este tubito le llamamos como el tubito de la reacción que va a tener presente tanto la enzima como el sustrato sintético para que reaccionen vamos a tener después otros controles que le llamamos control de muestra ahorita les explico para qué sirven estos controles pero básicamente es transferir la extracción inicial en estos tubitos y no le agregamos nada más y finalmente vamos a tener otro control de sustrato que es agregar el sustrato así solito sin otra cosa en este buffer que les decía entonces vamos a tener estos tres tubitos y qué va a pasar agregamos esto nuevamente tenemos el tubito de la reacción el de control de muestra el de control de sustrato los vamos a poner a incubar por un tiempo definido y los vamos a estar agitando entonces los vamos a tratamos de incubarlos a la temperatura nuevamente de nuestro sitio de estudio porque nos interesa pues como simular la actividad de las enzimas en las condiciones en que están ocurriendo en la naturaleza en nuestros sistemas entonces ajustamos esta incubación a la temperatura en nuestro sitio de estudio y qué va a pasar como se está quitando los sustratos en este caso en el tubito de la reacción los sustratos y las enzimas van a estar chocando van a estar chocando se van a estar uniendo formando este complejo enzima sustrato y ya que las enzimas se unen al sustrato pues van a catalizar esta ruptura de los enlaces que hay en ese sustrato y se van a formar estos productos eso pasa en este tubito en nuestro tubito de el control de nuestra muestra pues no va a pasar nada porque no hay quien reaccione pues nada más va a estar ahí la enzima en el tubo del control de sustrato tampoco va a pasar nada porque el sustrato no se puede unir a ninguna enzima entonces sólo va a quedar el sustrato como tal entonces después qué es lo que sigue vamos a leer estas muestras estos tubitos el contenido de estos tubitos los vamos a pasar por esta máquina que se llama espectrofotómetro que va a ayudar a medir la concentración o a ayudarnos a calcular la concentración de estos productos que nos interesaban a nosotros para medir la actividad enzimática entonces cómo lo hace este espectrofotómetro básicamente nosotros ponemos nuestros tubitos con todos estos productos dentro lo que hace esta máquina es pasar un haz de luz sobre la muestra con cierta longitud de onda específica para cierto tipo de enzima va a pasar esta luz pero imagínense que está atravesando la luz y se atraviesa con un producto entonces ese producto va a absorber la luz y ya no va a pasar entonces va a haber una diferencia entre la luz que incide sobre la molécula sobre el producto y la luz que logra atravesar obviamente va a ser mucho menor la cantidad de luz que pues sí que ya no atravesó pues sí porque se quedó absorbida en el producto entonces eso este esta máquina va a cuantificar eso le llamamos absorbancia que es un poco esta idea de cuánta luz quedó absorbida entonces esa luz que quedó absorbida va a ser proporcional a la concentración de moléculas que nosotros teníamos en nuestros tubitos o de productos pero recuerden que en este tubito de la reacción nosotros teníamos los productos que nos interesaban pero también teníamos puede que tengamos todavía parte de nuestras enzimas y parte de nuestro sustrato sintético para eso sirven los controles de muestra y controles de sustrato es básicamente cuantificar cuánta concentración hay a través de su absorbancia cuánta concentración hay de sustrato y cuánta concentración perdón cuánta concentración hay de encima y cuánta de sustrato y esto se lo tenemos que restar a esto para que solo nos quedemos con la concentración de productos entonces pues eso nosotros hacemos algunos cálculos y para tener la absorbancia neta de nuestra reacción nuevamente tenemos que quitar a todo esto le tenemos que quitar la concentración de enzimas y de sustrato entonces la absorbancia neta va a ser la absorbancia de la reacción menos la absorbancia de nuestro control de muestra y de nuestro control de sustrato y posteriormente se tienen que hacer mucho más cálculos que no pretendo detallar pero que al final nos va a determinar la concentración de nuestra enzima bueno más bien de nuestro producto en cierta cantidad de gramos que hayamos metido por ejemplo de suelo o de nuestras hojas y se va a medir en tiempo es decir concentración de producto por gramo de suelo por ejemplo por hora eso es la actividad de las enzimas nuevamente estamos midiendo la concentración de productos derivados de nuestra reacción entre nuestra enzima de interés al reaccionar con un sustrato sintético eso es la actividad enzimática entonces si tenemos una alta concentración de productos quiere decir que tuvimos una alta actividad de la enzima si tenemos una baja concentración de productos quiere decir que una muy baja actividad de la enzima que nos interesaba no sé si hasta ahora va todo claro si está claro ok muchas gracias entonces pues básicamente así funciona medir la actividad de las enzimas pero vaya o sea bueno aquí les muestro un poco pues que hay sustratos ¿no? los sustratos sintéticos para que nosotros podamos medir la actividad de la enzima que a nosotros nos interesa hay como ya les mencionaba hay distintos tipos de enzima y para cada tipo de enzima va a haber un sustrato sintético para medir su actividad ¿no? aquí pues diferentes nombres que igual no me gustaría mencionar porque son difíciles en primera de pronunciar pero vaya también lo que les decía vamos a tener que medir su actividad a partir a cierta temperatura ¿no? entonces bueno ¿cómo se ve en la práctica? así o sea cuando están reaccionando de nuestros tubitos estas enzimas con su sustrato va a haber un cambio de coloración en el tubito cuanto más color tiene la reacción quiere decir que hay una mayor actividad de la enzima y esto es muy bonito fíjense aquí como yo tenía mis tubitos este y aquí estos están muy claros ¿no? no hubo tanto cambio de coloración eso significa que había muy poca actividad de la enzima que estaba evaluando ahí que era una polifenol oxidasa que es una enzima que degrada lignina pero fíjense estas o sea están así súper oscuras ahí quería decir que en estas muestras la actividad enzimática era muy alta entonces estos tubitos son los que les digo que se metan al espotofotrómetro para que puedan captar como ese cambio de coloración ¿no? y que podamos ver la concentración de nuestros productos y este era nuestro vaso de desechos que se ve así un azul muy bonito igual ¿no? pero que pues ahí quería decir que había una alta actividad de la enzima que habíamos evaluado y esto es todavía mucho más bonito ¿no? esto les mencionabas es una reacción colorimétrica que se le llama porque produce estos colores pero las nuevas tecnologías ahora nos permiten hacer esto ¿no? imagínense que el sustrato sintético que ocupamos cuando se rompe por la acción de la enzima que nos interesa genera fluorescencia esto es lo que se ha hecho como más recientemente ¿no? entonces por ejemplo aquí tenemos estos autores de este artículo agarraron unas hojitas que fueron a conectar a los bosques en diferentes estados de degradación y vean aquí están evaluando la enzima beta glucosidasa que degradaba celulosa en las células vegetales entonces cuanto más rojito se ve amarillo rojo quiere decir que hay más actividad de estas enzimas entonces vean como conforme la hoja va siendo cada vez más vieja digamos cada vez se está degradando más la actividad de estas enzimas es mayor y eso a mí se me hace así como increíble ¿no? porque no sé normalmente estamos acostumbrados a ver documentales de no sé un chita persiguiendo una gacela ¿no? sabemos es muy fácil ver en organismos macroscópicos cómo consumen sus alimentos ¿no? pero esto para mí es como súper padre porque aquí es realmente cómo los microorganismos están consumiendo también sus alimentos ¿no? pero a una escala mucho más pequeña en un mundo microscópico entonces esa es una tecnología más reciente pero que igual es muy muy atractiva ¿no? entonces bueno ya hablamos de por qué existen las enzimas ¿no? básicamente porque hay microorganismos que necesitan obtener energía ya vimos cómo actúan estas enzimas pero vamos a ver de qué depende la actividad de estas enzimas es decir de qué depende que una enzima pueda degradar cierta molécula y se produzcan ciertos productos pues va a depender de factores como todo ¿no? factores abióticos no relacionados con procesos biológicos como factores ambientales por ejemplo o factores bióticos relacionados pues con los microorganismos vivos ¿no? entonces déjenme hablar de los factores abióticos por ejemplo el pH el pH es un factor que afecta muchísimo la actividad de las enzimas y esto se debe a que para que las enzimas actúen puedan degradar los los sustratos cada enzima va a tener un pH óptimo donde su conformación estructural va a ser óptima y van a poder degradar los sustratos entonces regularmente estos pH óptimos van a ser pH muy bajos es decir pH ácidos entonces a estos pH ácidos va a haber una alta actividad de estas enzimas sin embargo cuando tenemos imagínense que no sé introducimos alguna sustancia a un sistema que hace que su pH se haga mayor mucho más básico las enzimas que producen los microorganismos ya no van a estar en su pH óptimo y por lo tanto no van a ser capaces de degradar estos sustratos entonces pues el pH es un factor muy importante para definir la actividad de las enzimas la temperatura y la humedad bien son factores clásicos que nos explican cómo va a actuar una enzima o diferentes enzimas aquí les pongo la actividad de diferentes enzimas relacionadas con la degradación de celulosa o de lignina a diferentes temperaturas y si se dan cuenta conforme aumenta la temperatura la actividad de estas enzimas va creciendo y esto se debe a que con la temperatura las moléculas ya sean enzimas o sustratos van a estar como van a tener más energía cinética van a estar digamos como moviéndose y eso va a aumentar la probabilidad de que choquen las enzimas con sus sustratos entonces esto va a ser también pues que haya más reacciones y que por lo tanto se generen más productos y por lo tanto tengamos una alta actividad de las enzimas pero sorpresa o sea si se dan cuenta aquí algunas hay algún punto por ejemplo en esta enzima en que ya no sigue creciendo su actividad a una alta temperatura y eso se debe a que también cada enzima si uno le aplica mucha temperatura esa enzima como es una proteína se va a degradar entonces ya no va a poder estar degradando su sustrato entonces en general a altas temperaturas promueven la actividad de estas enzimas y otro factor que regula esta actividad es la humedad por ejemplo aquí vemos la actividad también de diferentes enzimas en diferentes tratamientos de incremento o decremento de humedad en el suelo esto midieron enzimas en el suelo entonces por ejemplo en todas si se dan cuenta cuando decrece la humedad hay menos actividad de las enzimas en este caso y eso también tiene una explicación en que todas las reacciones que hay entre enzimas y su sustrato deben de generarse en un medio acuoso para que puedan estar en contacto si no hay agua pues tampoco no pueden estar en contacto y pues no puede haber una reacción entre enzima y sustrato y no puede haber actividad de las enzimas ese es un factor pero otro factor si recuerdan lo que mencionaba muy al inicio era que las hay enzimas que les llamamos hidrolíticas que ocupan agua per se para degradar los enlaces en las moléculas entonces también si no tienes agua estas enzimas no van a poder degradar esos enlaces ni cortar los sustratos entonces esos son factores ambientales otro tipo de factores es los recursos como tal imagínense que esto representa la cantidad de diferentes compuestos que hay por ejemplo en una hoja cuando tú tienes una hoja y acaba de caer a un cierto tiempo y esto sería lo que pasa después de que la hoja ya está siendo degradada en el suelo entonces esto es la cantidad de o concentración de moléculas que hay por ejemplo cuando la hoja acaba de caer aquí en el tiempo cero va a tener muchos compuestos solubles como azúcares va a tener mucha celulosa y va a tener mucha lignina entonces por ejemplo cuando hay mucha celulosa cuando hay mucho sustrato celulosa va a haber mucha actividad de las enzimas que degradan celulosa porque pues va a estar presente el sustrato si hay mucha lignina va a haber mucha actividad de las enzimas que degradan lignina pero conforme pasa el tiempo pues estos sustratos se van a ir degradando ya no van a haber tantos como antes y pues la actividad también de las enzimas para estos puntos sería más baja por ejemplo aquí cuando ya casi no hay celulosa pues esperaríamos que hubiera una baja actividad de enzimas como la beta glucosidasa que degradan celulosa y eso es como tal la concentración del sustrato si hay mucho sustrato hay mucha actividad de la enzima si no pues lo contrario pero también la concentración de nutrientes per se va a regular que tanta actividad hay de las enzimas por ejemplo al inicio cuando se están degradando estas moléculas en una hoja pensemoslo si hay mucho nitrógeno eso va a promover la actividad de las enzimas ¿por qué? porque lo que les mencionaba era que el nitrógeno es parte esencial de las proteínas como las enzimas entonces los microorganismos cuando obtienen nitrógeno van a poder estar produciendo sus enzimas y por lo tanto estas enzimas van a actuar degradando sus sustratos lo mismo pasaría con el fósforo que provee energía a los microorganismos para que puedan producir sus enzimas y que de esta manera degraden sus sustratos y se puedan alimentar de estos sustratos otro caso es el manganeso que ya les mencionaba ¿no? cuando hay manganeso puede actuar esta enzima que les decía la manganeso peroxidasa que necesitaba de este elemento manganeso para que pudiera actuar entonces si hay manganeso esta enzima va a poder actuar y va a poder degradar la lignina si no hay manganeso pues no se va a poder degradar la lignina entonces la cantidad de recursos también va a definir pues la actividad de las enzimas y esos son factores ambientales que regulan su actividad pero también va a haber factores bióticos o relacionados con los microorganismos y va a tener que ver con la comunidad con las comunidades microbianas recuerden que la actividad de las enzimas es meramente producto de cómo están actuando los microorganismos en sus ambientes entonces esto tampoco quiero pues sí saturarlos con todo esto pero nada más sepan que en este caso se midieron la actividad de muchas diferentes enzimas presentes en diferentes grupos de microorganismos de hongos particularmente en el caso lo midieron para el caso de estos hongos que les llaman basidiomicota por ejemplo cualquier champiñón que veamos en el bosque o en cualquier otro sitio es un hongo basidiomicota estos que producen pues sí el hongo como tal este cuerpo fructífero con el cual estamos todos muy familiarizados esos hongos se les llaman basidiomicota pero van a haber otros más raros que les llaman ascomicota entonces aquí se evalúa la actividad de estas enzimas y muy de manera muy general podemos ver que los hongos basidiomicota generalmente tienen una mayor actividad en muchas enzimas y principalmente aquellas enzimas que degradan los compuestos tan recalcitrantes tan difíciles de degradar como la lignina entonces si ustedes ven que hay se está degradando la madera que tiene muchos de estos compuestos difíciles de degradar piensen que muy seguramente los hongos que están degradando esa madera que se están comiendo la madera son hongos basidiomicota son muy capaces de comer contrario a los ascomicota que casi no producen estas enzimas y que no tienen alta actividad de dichas enzimas entonces pues eso nuevamente se va a estar relacionando a lo largo del tiempo nuevamente si pensamos en una hoja que cayó al suelo con todos estos compuestos en sus células conforme pasa el tiempo van a ir apareciendo distintos grupos de microorganismos que van a ser o no capaces de degradar esos compuestos de consumirlos a través de sus enzimas entonces al inicio van a ver como les decía en las hojas van a haber compuestos muy fáciles de degradar como la glucosa la celulosa y va a haber presencia aquí en este caso de muchos de estos organismos que les decía los ascomicota que casi no tienen la capacidad de producir estas enzimas contrario conforme pasa el tiempo y donde las hojas ya casi no tienen estos compuestos fáciles de degradar va a haber muchos compuestos más bien difíciles de degradar nuevamente como la lignina y recordemos que en este momento esta molécula es degradada por hongos por ejemplo como los basidiomicota que les mencionaba que tienen alta capacidad de producir enzimas entonces pues aquí vamos a tener que a lo largo del tiempo más bien las comunidades que se van de microorganismos que se van a desarrollar en estas hojas van a ser de hongos basidiomicota muy capaces de degradar estos recursos entonces son los factores que también regulan la actividad de estas enzimas nuevamente factores ambientales pero algo que me gustaría dejar claro es que todo esto tiene una base biológica en los microorganismos los microorganismos van a ser los encargados de producir todas estas enzimas que van a estar degradando sustratos en la naturaleza en bosques en sistemas forestales y y esto va a promover pues o sea tiene consecuencias no sé cómo vayamos de tiempo si alguien me podría decir todos bien de tiempo está muy interesante perfecto perfecto déjenme saltarme algo como para ver o sea qué tiene de chiste ver las enzimas esto es lo que tiene de chiste que es un poco el punto al que quiero aterrizar con esta plática lo que comentaba en la primera diapositiva o sea si hay enzimas actuando pero cuál cuál es la consecuencia de esas enzimas actuando entonces yo les mencionaba que aquí en el suelo todo lo que les acabo de mencionar está ocurriendo aquí en esta parte si pensamos en un ecosistema o un sistema agrícola todo está ocurriendo aquí en el suelo si hacemos un zoom vamos a tener a los microorganismos viviendo en el suelo que se van a estar alimentando de hojas o de la materia orgánica en el suelo y estos microorganismos como ya les mencioné van a estar produciendo estas enzimas degradando la materia orgánica y nuevamente qué tiene cuál es la consecuencia de eso bueno otra vez los organismos adquieren esos recursos a partir de sus enzimas los van a metabolizar y hay dos consecuencias principales de eso una es que cuando lo metabolizan el producto final de ese metabolismo una vez que obtienen energía y crecen estos microorganismos así como nosotros van a estar produciendo dióxido de carbono lo mismo que pasa con nosotros nosotros comemos ahorita en el hecho de exhalar yo estoy produciendo dióxido de carbono estoy expulsando dióxido de carbono que está siendo emitido a la atmósfera esto es muy importante actualmente no en términos de este tema cambio climático efecto invernadero el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que está promoviendo el cambio climático entonces estas comunidades de microorganismos a partir de que están degradando los sustratos su comida a partir de estas enzimas están contribuyendo de alguna manera o nos podrían ayudar a regular esta emisión de dióxido de carbono a partir de los suelos hacia la atmósfera entonces esa es un una consecuencia muy importante de esta actividad de los microorganismos en términos de sus enzimas que producen imagínense eso es como en un pequeño una pequeña porción de tierra pero si pensamos en todo el planeta esto está ocurriendo a una escala gigante lo que ocurre con la actividad de los microorganismos en el suelo está teniendo un impacto gigante sobre o puede tener una influencia enorme sobre lo que está ocurriendo en la atmósfera y con este tipo de gases de efecto invernadero entonces aquí la idea es algo tan pequeño que ocurre a escala de enzimas tiene un efecto gigante en el funcionamiento de los ecosistemas enteros y otro efecto también derivado de esta actividad de las enzimas como los microorganismos obtienen sus recursos tiene que ver con que como les mencionaba las enzimas están siendo expulsadas hacia el exterior de los microorganismos y ya que degradan los sustratos estas enzimas van a quedar estos productos van a quedar ahí libres en el suelo hasta que los absorben los microorganismos pero sorpresa los microorganismos nunca son lo suficientemente eficientes para absorber esos nutrientes que quedan ahí en el suelo muchos de esos nutrientes se van a quedar ahí y van a ser poder ser aprovechados por otro tipo de organismos por ejemplo las raíces de las plantas entonces derivado de la actividad de estas enzimas producidas por los microorganismos se puede promover el crecimiento de otros organismos como las plantas promover esto que se menciona mucho la fertilidad del suelo gracias a la acción de estas enzimas o sea si no existieran las enzimas de los microorganismos esa materia orgánica que cae al suelo derivada no sé de las plantas o de otros organismos cuando mueren no se podría reciclar y esos recursos se quedarían ahí pero gracias a que existen las enzimas estos recursos pueden ser degradados otra vez y esos nutrientes pueden ser reciclados por otros organismos y eso también es un componente esencial para el funcionamiento de los ecosistemas porque básicamente gracias a eso estamos pues sí se pueden funcionar los ecosistemas al mismo tiempo o sea ya que las plantas crecen gracias a eso estas plantas van a poder ser consumidas por otros organismos por ejemplo otros animales y así sucesivamente lo que tenemos como el concepto de redes tróficas o cadenas tróficas pero lo que quiero remarcar aquí nuevamente es que un factor clave en todo ese funcionamiento de los ecosistemas nuevamente bosques o pueden ser agroecosistemas van a estar relacionados con la actividad de estas enzimas entonces moraleja en conclusión de todo esto hasta ahora que les he estado mencionando y principalmente con esto último que les menciono las enzimas van a cumplir este rol esencial en el ciclo de los nutrientes en distintos tipos de sistemas agroecosistemas bosques etcétera algo muy importante estos ensayos de actividad enzimática que les mencionaba representan la actividad potencial de las enzimas no la actividad real porque digo la actividad potencial porque si recuerdan nosotros agarramos las enzimas de nuestros sistemas las extraemos pero les estamos dando un sustrato sintético no es el sustrato real que hay en la naturaleza entonces por eso es la actividad que potencialmente puede haber en la naturaleza aunque no la real entonces actualmente aún no se sabe cuál es la relación entre una cosa y otra entre la actividad potencial y la actividad real puede que lo que hemos estado evaluando durante décadas ni siquiera sea lo que está ocurriendo en la naturaleza pero para eso necesitamos otro tipo de información que complemente nuestros ensayos de actividad enzimática para poder interpretar los datos que obtenemos de hacer estos ensayos de actividad enzimática lo que les mencionaba la actividad enzimática es un reflejo de factores abióticos y hay factores bióticos en un momento y espacio específico o sea si yo voy ahorita y agarro un pedazo bueno unos 5 gramos de suelo y evaluo su actividad de cierta encima eso representa lo que ocurrió en ese momento y en este espacio definido aquí en el jardín de afuera es difícil extrapolarlo a lo que está ocurriendo en todo lo que sería aquí la universidad a lo largo de los años para eso pues tendríamos que evaluar la actividad de cierta encima en toda la universidad en ciertos periodos de tiempo ¿no? otra moraleja de esto es que los procesos que ocurren en el suelo va a depender de la actividad de múltiples enzimas este que es algo muy importante porque generalmente se busca ver a las enzimas como un indicador de esto que les mencionaba ¿no? de la fertilidad del suelo del funcionamiento de los ecosistemas pero muchas veces solo se piensa en agarrar unas cuantas enzimas ¿no? una enzima lo que les decía la beta glucosidasa muchas veces solo eso se reporta entonces si nosotros agarramos una sola enzima muy probablemente lo que veamos de su actividad no va a ser representativa de todo lo que está ocurriendo en el suelo entonces si agarramos esa sola enzima vamos a poder decir muy poco de la fertilidad del suelo del funcionamiento de los ecosistemas lo ideal sería agarrar un rango de enzimas que te permitan interpretar con mayor precisión lo que ocurre en un ecosistema entonces por ejemplo uno podría agarrar enzimas que se evaluar la actividad de enzimas que degradan celulosa otra que degrada lignina y si se puede otras enzimas que permitan a los microorganismos obtener nitrógeno y fósforo entonces la idea es que se complementen la actividad de diferentes enzimas esos datos para interpretar lo que ocurre en nuestros sistemas en un sistema agrícola en un bosque y por eso también es necesario que se integren otras variables en conjunto con los datos de actividad enzimática para comprender de manera mucho más completa estos procesos que ocurren en el suelo así como los factores que van a estar modificando estos procesos que ocurren nuevamente en el suelo entonces vaya esa es como la moraleja de la o lo que yo les quería explicar en cuanto a la actividad de las enzimas como nuevamente es algo que ocurre a nivel muy pequeño a nivel microscópico pero que va a tener un impacto enorme sobre cualquier tipo de de sistema entonces tengo otras diapositivas un poco en cuanto a lo que yo he hecho en sistemas templados pero nuevamente o sea no sé cómo estemos de tiempo pues yo sí me gustaría conocer las otras diapositivas no sé si mis compañeros qué opinen pero me imagino que están muy interesados y pienso que hay tiempo todavía nos podemos dar otro perfecto este curaré no tardarme porque es algo que igual ya he platicado y que he ido mencionando relativamente les hablé de enzimas pero me gustaría darles el ejemplo de cómo en particular yo en lo que he hecho de investigación un poco cómo lo hemos aplicado en el laboratorio donde estuve en la UNAM en el Instituto de Geología me gustaría presentarles brevemente lo que trabajé durante la licenciatura y quisiera hablarle de los bosques templados cubren aproximadamente el 30% de la superficie terrestre bueno en general los bosques y de eso el 16% son bosques templados todo esto verdecito que vemos en estas latitudes más o menos en el mundo en México estos bosques cubren aproximadamente el 17% del territorio nacional generalmente aquí en las sierras en el eje neovolcánico entonces pues debido pues a su magnitud espacial pues evaluar los procesos que ocurren en estos bosques templados pues es importante ¿no? en términos de los procesos ecológicos que están ocurriendo y yo ya les mencionaba uno de esos procesos ecológicos ¿no? la descomposición del mantillo para profundizar un poquito más en qué es la descomposición de la materia orgánica y en particular del mantillo que son estas hojas que crecen más bien que caen al suelo pues solo explicarles esto ¿no? nosotros podemos tener una comunidad vegetal y va a depositar hojarasca todas estas hojas que caen o en ese flujo entre lo que caen las hojas y llegan al suelo eso le llamamos hojarasca y como ya les he venido mencionando esas hojas tienen nutrientes son una fuente de recursos para los microorganismos entonces esos microorganismos si los pensamos en su biomasa microbiana van a producir todas estas enzimas van a degradar estas moléculas en las hojas y van a obtener los nutrientes que están ahí a través de un proceso de despolimerización y después de la absorción de esas moléculas que se generaron para que finalmente lo metabolicen esos recursos y los puedan respirar en forma de dióxido de carbono como ya les mencioné igual esto depende de el tipo de recursos que están cayendo al suelo y que va a depender al mismo tiempo del tipo de plantas que van a ver en estos bosques por ejemplo lo que llamamos hipnospermas por ejemplo un pino un oyamel regularmente sus hojas tienen bajas concentraciones de nutrientes comparado a lo que encontramos en un árbol de hojas anchas un angiosperma que van a tener residuos con una mayor concentración de nutrientes entonces esto va a estar afectando este proceso de descomposición cuando hay regularmente mayor cantidad de nutrientes como ya les decía se va a promover más este proceso de actividad de las enzimas y de descomposición de la materia orgánica y como ya decía también esto depende de qué tipo de microorganismos vayan a estar presentes y de las enzimas que están produciendo pueden haber bacterias hongos etcétera ¿no? entonces debido a esta relación o esta dependencia entre las comunidades microbianas en el suelo su actividad y los rasgos de la comunidad vegetal cualquier cambio que haya en esta comunidad vegetal puede afectar los rasgos de los recursos que están entrando al suelo y por lo tanto la actividad de los microorganismos que lo están habitando entonces a nosotros nos interesó saber qué estaba pasando en cuanto a ese proceso de descomposición y la actividad de los microorganismos en los bosques de Ollamel bosques de avies religiosa que pues abarcan cerca del 15% punto 15% del territorio nacional principalmente en el eje neovolcánico y Sierra Madre del Sur pues normalmente altitudes entre 2.400 3.500 metros sobre el nivel del mar y se dan cuenta en esta foto son sistemas muy homogéneos normalmente el docel el estrato arbóreo está dominado 90% por avies religiosa pero han habido en los últimos años pues distintos eventos distintos factores de disturbio de causas antropogénicas tala incendios pues que han llevado a que estos bosques pues cambien la estructura de la vegetación y que ya la especie dominante no sea avies religiosa y que por lo tanto aparezcan otras especies entonces eso como yo decía pues probablemente esté generando que los procesos como la descomposición del mantillo estén cambiando en estos en estos procesos en estos bosques entonces esto por ejemplo les muestro cómo se ha ido reduciendo la cobertura de avies religiosa en el parque nacional Iztapopo a lo largo de los años esto para 2018 pues en general se ha reducido el 55% el área de estos bosques en los últimos 40 años y eso pues promueve que cada vez haya más parches de vegetación en bosques de avies religiosa donde además de avies religiosa de loyamel haya otras especies que quién sabe que estén provocando en los procesos que están ocurriendo en el suelo y cómo estén afectando la actividad de las enzimas que están produciendo los microorganismos esto es importante ¿por qué? porque como ya les decía esta actividad de las enzimas y de los microorganismos promueven o no el almacenamiento de carbono en los suelos o pueden promover la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera y se sabe que en México por lo menos los bosques de avies religiosa son de los ecosistemas que más carbono almacenan en la biomasa de las plantas en el suelo entonces pues o sea imagínense si cambia esta cobertura de estos bosques de avies religiosa probablemente se vaya a perder mucho del carbono que almacenan en estos ecosistemas mucho podría ser emitido a la atmósfera como dióxido de carbono pero un factor clave para entender eso como ya les había mencionado tiene que ver con medir la actividad de las enzimas y con saber qué están haciendo los microorganismos en estos ecosistemas entonces en lo que fue la tesis de licenciatura y lo que después se hizo en la tesis de maestría pues a nosotros nos interesó saber esto evaluar el efecto del cambio en los atributos de la comunidad arbórea sobre estos procesos relacionados con la descomposición del mantillo en estos bosques de avies religiosa entonces pues nosotros queríamos para eso necesitábamos saber cómo eran químicamente los recursos que iban a estar obteniendo los microorganismos en términos de la composición química del mantillo de estas hojas que caen al suelo y también cuantificar pues la actividad de estos microorganismos en términos de su actividad de las enzimas que producen entonces se nos ocurrió trabajar en la marquesa que está al poniente de la ciudad de México en este parque nacional y en el parque nacional desierto de los leones todo al poniente de la ciudad de México fuimos ahí y delimitamos como dos zonas una parte que le llamamos bosque monodominante donde no había rasgos evidentes de disturbio este aquí claramente se ve como el docel está cerrado únicamente hay avias religiosa pero en otra zona ocurrió un bosque un un incendio forestal hace como veinticuatro años más o menos y pues eso llevó a que la cobertura arbórea cambiara ¿no? y que ya no hubiera tanto avias religiosa sino que aparecieran otras especies de hojas anchas ¿no? estas que producen una alta cantidad de nutrientes regularmente y además de eso como parte de las actividades de reforestación del bosque pues metieron especies no nativas ¿no? metieron pinos que no son nativos de esas zonas donde normalmente crece lo llame el avias religiosa entonces hubo un efecto tanto de los disturbios de la regeneración natural del bosque como de las reforestaciones ¿no? actividades silvícolas entonces bueno en cada uno de nuestros sitios bueno a este sitio le llamamos bosque codominado porque además de avias religiosas había otras especies acompañantes y pues en cada zona en el bosque monodominante y codominado establecimos tres parcelas de estudio y en cada parcela pues obtuvimos nuestras muestras de mantillo con estos anillitos así nos vemos colectando nuestras nuestras muestras este ¿qué hicimos con esas muestras? ¿no? lo que les decía vimos cómo eran químicamente en términos de los nutrientes que tienen ya les expliqué por qué es importante saber que hay nutrientes o cómo eso promueve la actividad de los microorganismos algo que es conocido como el carbono en la biomasa microbiana que es cuantificar literal el carbono que hay en los microorganismos si hay mucho carbono es porque hay muchos microorganismos y por lo tanto la comunidad microbiana es muy grande si hay poco carbono en biomasa microbiana las comunidades microbianas son pequeñas y otro análisis de calorimetría diferencial de barrido que básicamente nos ayuda a saber indirectamente cómo qué tan fácil de degradar es la es la materia orgánica ¿no? nos habla un poco también de qué tanta celulosa o qué tanta ilignina podría haber eso para caracterizar el mantillo la químicamente y la actividad microbiana ¿no? las enzimas que de las que ya les he hablado beta-glucosidasa lipasa polifenoloxidasa y otro indicador a mí que me encanta muchísimo que es la actividad enzimática específica que es básicamente dividir esta actividad de las enzimas como tal la dividimos entre el tamaño de la comunidad microbiana ¿qué nos refleja esto? o sea no es lo mismo que no sé la actividad enzimática una actividad enzimática digamos de 10 sea producida por un solo microorganismo a que esa misma actividad enzimática sea derivada de la actividad de 10 microorganismos eso nos estaría hablando un poco indirectamente de qué tan eficientes son los microorganismos para producir sus enzimas ¿no? porque si nosotros vemos aquí dividimos actividad enzimática entre el tamaño de la comunidad microbiana una alta actividad enzimática específica querría decir que los microorganismos están produciendo muchas enzimas están expulsándolas al ambiente y a pesar de eso hay una comunidad microbiana pequeña es decir a pesar de que hay muchas enzimas están acumulando muy poco carbono en su biomasa eso quiere decir que en ese caso los microorganismos serían muy poco eficientes acumulando carbono en su biomasa entonces nosotros básicamente medimos ese indicador acoplado a la actividad de las enzimas y también vimos este proceso de mineralización de carbono es decir la producción de dióxido de carbono derivado de esta descomposición por parte de los microorganismos son los ensayos de actividad enzimática que ya les mencioné los ensayos de mineralización que hacemos en estos tubitos metemos ahí literal nuestro mantillo y cerramos nuestras tapitas para que se produzca dióxido de carbono que están emitiendo los microorganismos para degradar el mantillo y ese dióxido de carbono cae en esta trampita con hidróxido de sodio y ahí cuantificamos cuánto dióxido de carbono cayó pero bueno así se ve más o menos muchísimas incubaciones que hicimos vaya lo que quiero llegar ¿qué vimos? resulta que en el bosque codominado hubo un cambio en la concentración de nutrientes en el mantillo esta es una relación carbono-fósforo que es básicamente dividir la cantidad de carbono que hay entre el fósforo que hay en las hojas que cuantificamos y aquí este carbono-fósforo es alto ¿eso qué quiere decir? que hay una pequeña concentración de fósforo en el mantillo es decir los microorganismos que están viviendo ahí están limitados por fósforo y probablemente esto no estaba promoviendo tanto su actividad pero sorpresa resulta que sí que estaba esta es la actividad de las enzimas que medimos beta-glucosidasa polifenor-oxidasa y lipasa particularmente es la actividad enzimática específica fue muy alta fue muy alta esta actividad y pues nosotros nos preguntábamos como pues ¿por qué? ¿no? si estaban limitados por nutrientes pero también además de los nutrientes yo les decía que vimos esto la colorimetría diferencial de barrido que básicamente consiste en calentar nuestras muestras a diferentes temperaturas y cuando se calientan pues va a haber un punto en que se combustionan ¿no? entonces si se combustionan a menos temperatura quiere decir que esa muestra no requirió tanta energía para pues sí que hubiera combustión probablemente debido a que hay residuos muy fáciles de degradar no se requirió tanta energía para degradar esos residuos porque son fáciles de degradar contrario a que si tenemos si estas muestras hicieron combustión a altas temperaturas quiere decir que se necesitó mucho más energía para degradar esas muestras probablemente porque las moléculas que habían ahí eran muy recalcitrantes muy difíciles de degradar y eso es lo que vimos aquí habíamos tomado muestras de la condición monodominante que sería lo azulito y muestras también de la otra condición codominante donde había tanto avia religiosa como especies de hojas anchas y avia religiosa con el pino que fue introducido al sitio entonces si se dan cuenta en el bosque donde solo había avia religiosa las hojas el mantillo tenía más residuos recalcitrantes que lábiles contrario al sitio codominado particularmente la zona con avia religiosa y pino había más residuos lábiles que recalcitrantes entonces si se acuerdan cuando hay muchos residuos lábiles como la celulosa como hay mucha concentración de ese sustrato hay mucha actividad de las enzimas y vaya eso es lo que encontramos en el bosque condominante que habían muchos residuos lábiles y por lo tanto habían muchos residuos lábiles como la celulosa con la cual se degrada con por ejemplo esta enzima la beta glucosidasa también seguramente había muchos lípidos aquí y de esta manera pues los microorganismos pues produjeron muchas de estas enzimas y su actividad pudo haber sido muy alta pero si recuerdan también les decía que esta actividad enzimática específica es un indicador de qué tan capaces o qué tan eficientes son los microorganismos acumulando carbono en su biomasa y como esta actividad fue alta nuevamente quiere decir eso que en esta condición los microorganismos a pesar de producir muchas enzimas y de potencialmente poder obtener más carbono en este caso muy poco de ese carbono lo acumularon en su biomasa es decir son ineficientes y eso se ha encontrado o se ha asociado a bajas concentraciones de nutrientes justo esto esto es como un factor estresante para los microorganismos que no les permiten ser eficientes y a pesar de que producen muchas enzimas entonces esto también se vio reflejado en que los microorganismos como estaban obteniendo mucho carbono con estas enzimas y lo metabolizaron también estaban expulsando mucho dióxido de carbono hacia la atmósfera todo esto por este cambio en la comunidad vegetal entonces esa es como la moraleja de este trabajo tú pasas de un bosque monodominante de aves religiosa y cambia la comunidad vegetal va a haber un cambio en los rasgos químicos del mantillo de los recursos que reciben los microorganismos estos microorganismos posiblemente estresados van a producir muchas enzimas esta actividad en las enzimas va a ser alta van a obtener muchos recursos pero eso va a ser que emitan más dióxido de carbono hacia la atmósfera este gas de efecto invernadero entonces eventualmente pues vaya esto es esto es importante en este tipo de sistemas pero también lo que quería yo hacerles ver con esto es el punto que les decía es necesario para entender este tipo de ecosistemas es necesario integrar distintas variables en medida de lo posible para poder interpretar de manera como más precisa los factores que están regulando el funcionamiento de los ecosistemas y en este caso de los procesos que están ocurriendo en el suelo y este es un caso de lo que hicimos con la actividad de las enzimas tal vez si hubiéramos medido las enzimas así solita habríamos interpretado de otra manera nuestro resultado y también la manera en que utilizamos esta actividad enzimática al dividirla entre el tamaño de las comunidades microbianas pues también nos ayudó a interpretar un poco también cómo estaban funcionando los microorganismos su metabolismo su fisiología entonces nuevamente es muy integrativo esto de la actividad enzimática difícilmente o es más recomendable integrar estos análisis con otro tipo de datos entonces pues vaya es una disculpa por el tiempo pero es lo que les quería platicar las enzimas son una herramienta muy bonita es laborioso pero pero te ofrece datos muy muy bonitos y nuevamente la idea de que son cosas que mides así en cosas que ni podemos ver pero que tienen un impacto o sea ahora mismo está ocurriendo en sistemas agroforestales en cualquier tipo de ecosistemas incluso en los en los mares esto está ocurriendo y es real y eso regula distintos procesos que están ocurriendo actualmente en en los ecosistemas entonces pues espero que haya sido de de interés para ustedes este este tema y pues bienvenidas las preguntas si aún hay tiempo muchas gracias Eduardo pues me quedo sin sin palabras porque nosotros producimos microorganismos y sabemos que son buenos para nuestros suelos pero no habíamos que tanto ¿no? este le voy a pasar la palabra al compañero Kevin para que dé lectura a varias preguntas que se manifestaron en el chat entonces adelante Kevin si este buenos días igual fue una una plática muy interesante acerca de los las enzimas que tienen en cada parte de los agroecosistemas o ecosistemas en las que Santiago este maestro y como en una parte tan pequeña se puede ver la que tanto que tanto de nutrientes que contenido tiene esto fue muy interesante en la parte de de las las actividades enzimáticas que tienen y de ahí surgieron no surgieron algunas muchas preguntas pero si surgieron algunas por ejemplo uno del del compañero de la Casa Puebla que nos comparte lo siguiente que para que haya un buen microecosistema tiene que haber cierta relación entre bacterias y hongos entonces nos pregunta cómo podríamos saber cómo va esa proporción y si solo sería en laboratorio o hasta o lo que plantea no sé si le da respuesta a eso o le seguimos con las otras preguntas si pues híjole la parte de los microorganismos es es muy bonita o sea porque justo dependiendo de ellos depende estas actividades de las de las enzimas me gustaría también terminar como de contarles un poco lo que siguió en mi tesis de maestría como para ilustrar eso en estos sistemas que estábamos viendo en el bosque que les decía donde lo reforestaron descubrimos o sea con las mismas muestras agarramos y cuantificamos algo que se les llaman fosfolípidos de membrana que básicamente te permiten evaluar qué microorganismos hay particularmente en esas muestras y vimos que los microorganismos predominantes en ese mantillo eran los hongos este y eso tiene mucho sentido porque si recuerdan los hongos son los que les mencionaba que son los organismos más capaces de degradar la materia orgánica a través de la producción de sus enzimas entonces en este caso lo pudimos evaluar pues tomando las muestras directamente del campo pero sí haciendo los análisis en el laboratorio ese tipo de análisis particularmente es muy accesible en términos de tiempo y digamos de dinero si lo comparamos con las herramientas moleculares y todo esto que se están utilizando hoy en día que entonces lo hicimos en el laboratorio otra manera de evaluar esas comunidades microbianas es lo que también les mencionaba medir el carbono en la en la biomasa microbiana este que también te da un indicador de más o menos qué tan grandes son las comunidades microorganismos uno podría pensar que entre más grande es la comunidad de microorganismo pues tendrían mucha capacidad de degradar la materia orgánica y de reciclar todos esos nutrientes y que hubiera una mayor fertilidad digamos en el en el suelo pero nuevamente eso se puede acoplar con otro tipo de datos para entender qué es lo que está pasando y vaya mencionaba bacterias hongos es algo que también no les mencioné pero que es bien importante como les decía nosotros en la naturaleza vemos interactuando chitas gacelas elefantes lo que quieran pero también eso está ocurriendo a nivel microscópico y eso va a determinar cómo se producen las enzimas entonces hay unos estudios muy bonitos donde ponen a crecer por ejemplo hongos y crecen y eventualmente ya ven que crecen como esta tela que les decía eventualmente esas telas esos cuerpos de los hongos chocan y se empieza bien la actividad de las enzimas que se producen ahí y se dan cuenta que disminuye la actividad de las enzimas porque están interactuando esos hongos y eso se debe a que estos microorganismos más bien están invirtiendo sus recursos en competir contra el otro hongo en lugar de comer entonces eso también es súper importante y digamos que eso para ver eso ahí literal vas al campo agarras los hongos y los pones en unos les llaman las placas de Petri con un medio para que puedan crecer los microorganismos y los pones y ahí crecen no solitos no necesitas como mucho más pero eso se puede ver cómo están compitiendo los microorganismos y cómo eso puede afectar su actividad entonces eso igual es bien bien interesante y es muy importante para definir todo esto que les menciono la actividad de las enzimas igual tenemos otra pregunta de la compañera Guillermina Guillermina Díaz de la casa Tabasco Campeche hablando de los factores que influyen en la actividad enzimática cuál es el rango óptimo de temperatura uy sí esa pregunta esa pregunta está buena porque es dependiente de qué enzima estés evaluando casi todo en ecología y cosas así es todo es un eterno depende hay enzimas que son más estables a mayores temperaturas hay enzimas que no tanto entonces depende muchísimo de qué enzima estés evaluando pero nuevamente para estos ensayos de actividad enzimática lo importante es que uno simule las condiciones del sistema en el que está trabajando del sistema el cual uno quiere entender los procesos que están ocurriendo ahí entonces no importa que estés a 40 grados 45 grados de temperatura así es el sistema tienes que evaluar las enzimas en ese rango de temperatura aunque a lo mejor no sean tan estables estas enzimas en ese rango de temperatura pero también ahí ocurre otra cosa muy bonita que es que los organismos evolucionan eso es maravilloso los organismos evolucionan y sus mecanismos para degradar la materia orgánica a través de las enzimas también evolucionan y se han dado cuenta que en estos sistemas por ejemplo que están expuestos a grandes variaciones en la temperatura esas enzimas son súper eficientes y son súper estables entonces a pesar de que puedan no sé tener temperaturas muy elevadas las enzimas es como si se adaptaran a esos ambientes y pueden ser muy eficientes entonces eso a mí también se me hace muy bonito pero es cuestión también de pensar en tiempo en que si vamos a pensar en la actividad de las enzimas tenemos que pensar en que hay una base biológica detrás de eso que hay una base incluso evolutiva detrás de eso y que a lo mejor puede ser que cambió el clima y las primeras épocas en mi sistema que estoy estudiando la actividad enzimática es poco eficiente pero conforme pasa el tiempo estas enzimas se pueden adaptar y la actividad ahora va a ser más eficiente entonces también debemos de considerar esa escala temporal cuando pensamos en esto pero eso pues obviamente sigue a largo plazo pero también es muy interesante perfecto igual nos comenta el compañero Omar Javier ¿cómo podemos mejorar la actividad enzimática en los agroecosistemas? muy buena pregunta igual eso yo no lo he trabajado directamente pero en el laboratorio en el que estaba con el doctor Bruno Chávez Vergara en el Instituto de Geología de la UNAM se han dedicado mucho a eso muchos de mis compañeros cuando yo estaba estudiando se dedicaron a eso y evaluaban por ejemplo el tipo de enmiendas que se ponían en los sistemas para ver qué es lo que promovía el ciclaje reciclaje de nutrientes entonces por ejemplo comparaban enmiendas inorgánicas o fertilizantes inorgánicos lo comparaban por ejemplo contra composta contra estiércol por ejemplo contra residuos de nopal y se dieron cuenta que en general la actividad de los microorganismos era mucho mejor cuando utilizabas ese tipo de enmiendas orgánicas y tiene mucho sentido porque vaya nuevamente esto tiene una base biológica y los organismos en ese microorganismos en ese tipo de sistemas pues están acostumbrados a recibir ese tipo de materia orgánica entonces pues es suena como congruente que sean eficientes en comer algo a lo que están acostumbrados si tú les metes estiércol o les metes las plantas que están creciendo en el lugar o composta a partir de los residuos que se producen en el lugar pues van a reaccionar mejor a que si solo les pones algún tipo de enmienda artificial por ejemplo entonces sí en general por lo menos en los trabajos derivados en el laboratorio en el que estuve eso es lo que han observado pero igual hasta entre tipos de enmiendas orgánicas hay unas que son más eficientes que otras y tiene mucho que ver también con el tipo de nutrientes que hay en cada enmienda no es lo mismo que hay en residuos de nopal a lo que hay en estiércol y cosas así entonces pero en general es mejor que una enmienda inorgánica entonces sí eso bueno este una pregunta muy parecida a lo que plantea el compañero Ezequiel de la Casa Oaxaca que nos pregunta ¿qué proporción de enzimas están presentes en la composta de microorganismos vivos de montaña que se cultiva? en la composta perdón no entendí esa última parte ¿qué proporción de enzimas están presentes en la composta de microorganismos vivos de montaña que se cultiva? ya híjole comparaciones entre sistemas es difícil hacer o sea comparaciones porque vaya nuevamente las las simulaciones de las actividades enzimáticas o la obtención se hace en las condiciones simulando las condiciones de cada sistema entonces no es lo mismo que yo te diga aquí hubo una actividad enzimática de 10 nanogramos por gramo de suelo por hora en un bosque a 10 nanogramos de de la enzima de producto de suelo por gramo de suelo a por hora en un agroecosistema porque cada una cada actividad se evaluó en sus condiciones particulares de cada pues sí de cada sitio ¿no? en el bosque puede que a lo mejor evaluaste esa actividad a una temperatura media de 10 grados celsius y a lo mejor en un sistema agrícola lo evaluaste a 18 20 ¿no? entonces no puede ser comparable simplemente por eso ¿no? porque los sistemas son son diferentes entonces más bien lo que se hace o en lo que uno se enfoca es más que la magnitud de las enzimas la actividad de las enzimas nos enfocamos mucho en los patrones este en ver si es mayor o menor que no no en los números per se ¿no? mayor o menor que un tratamiento en el mismo sistema ¿no? ahí sí se vale comparar ¿no? este porque realizaste la la actividad de las enzimas en en condiciones muy similares ¿no? entonces no sé si me doy a entender con con eso las magnitudes son más bien los patrones son más importantes que las magnitudes nuevamente el ejemplo de lo que realicé en la tesis de licenciatura no importa tanto la magnitud de la actividad enzimática que yo obtuve si la comparo con lo que pasó en el chico hidalgo o cosas así importa que el cambio en la comunidad vegetal altera la química del mantillo y eso aumenta la actividad de las enzimas ese es el patrón ese es el efecto cascada que vimos me importa digamos es más importante eso para entender los ecosistemas que entender el número específico de por qué esta actividad fue más alta o menos o menor que lo que se encontró en un estudio en en hidalgo entonces no sé si con eso me doy a a entender y si contesta la pregunta yo creo que si tenemos la oportunidad de que participe el compañero para que de su punto de vista si le quedó clara la respuesta a la pregunta que realizó si por supuesto adelante se quiere puedes activar tu micrófono y compañero buenos días Eduardo buenos días a todos si la pregunta mía iba en el sentido porque nosotros ahorita como que nos llamó más la atención en cultivar microorganismos de montañas en los tambos porque vemos que como que eso nos va a ayudar más rápido por el tiempo en tener la microbiología en dos meses para aplicarlo directamente al cultivo o al suelo entonces por eso es mi pregunta pero está muy interesante lo que explicas de los patrones y entonces como yo apenas llevo ya segunda vez que estoy haciendo esto de cultivar los microorganismos vivos de montañas en el tambo de hecho ya hice un experimento con maíz y vi que donde se incorporó esta composta de microorganismo de montaña funcionó muy bien crecieron muy bien las plantas inclusive los elotes fueron más grandes de los tamaños al tamaño normal del campesino y entonces digo bueno pues está pasando muchas cosas interesantes entonces como que nos gustó más la idea de seguir cultivando estos microorganismos en tambos y que nos va ayudando más rápido a que hacemos un proceso de materia orgánica o de un ejemplo o de bocache o otra cosa como eso entonces lo vemos que es más práctico hacerlo en tambo aunque tenemos que comprar por ejemplo el salvado de trigo o maíz para molerlo pero es más este se nos hace más simple y más práctico cultivar estos microorganismos de montaña por eso es mi pregunta gracias wow no pues muchas gracias gracias a usted porque como le decía también aprendo mucho en estos espacios es muy interesante o sea es muy interesante lo que nos menciona porque o sea a mí me hace pensar en un proceso nuevamente esto tiene bases biológicas y me hace pensar en procesos ecológicos relacionados con los microorganismos en los ecosistemas forestales generalmente esos microorganismos están expuestos a recursos lo que les decía muy recalcitrantes muy difíciles de degradar o también están expuestos tanto a eso como a recursos fáciles de degradar están expuestos a diversidad de recursos y eso digamos que evolutivamente se refleja en sus capacidades en sus capacidades de degradar nuevos recursos entonces a mí se me hace bien interesante lo que menciona porque me hace pensar en eso a lo mejor estos microorganismos de montaña como evolutivamente gracias a las condiciones en las que han crecido difíciles cuando tú los pasas a descomponer trigo o algunos otros productos que son relativamente más fáciles de degradar pues ya están muy capacitados o sea ellos son como ya saben hacerlo y si tú los pones los cambias de un ambiente a otro lo van a hacer muy bien porque siempre han estado expuestos a esas condiciones adversas en términos de los recursos que están recibiendo entonces o sea suena muy muy bonito eso eso que hicieron y también abre como esta estas ideas de explorar lo que está pasando en la naturaleza y cómo podemos aprovechar eso para nuestros propios sistemas y eso también ya tiene que ver con muchas herramientas biotecnológicas y se me hace muy interesante cómo lo están utilizando gracias por su comentario tenemos la participación del compañero Omar Javier buenos días comentando lo que decía el compañero anterior más o menos a ver si porque yo tengo una experiencia bueno estamos tratando de crear una experiencia parecida porque si es mucho más fácil hacer este microorganismo de montaña que está revolviendo bocachi por ejemplo este todos los días y pues se convierte en una labor bastante tediosa entonces por ahí mi pregunta hace ratito fue de cómo mejorar la actividad en un agroecosistema porque lo que yo planteaba con unos compañeros y con la doctora Diana igual es de que por ejemplo si yo tengo mi agroecosistema y no quiero estar haciendo bocachi por ejemplo agregar todos los elementos de bocachi pero sin estarlo volteando todos los días y en esos elementos ya agregarle el microorganismo de montaña entonces yo creo que aunque supongo que sería un poquito más lento pero me ahorraría mucho trabajo no sé más o menos complementando eso es lo que decía el compañero anterior y si alguien ya lo ha hecho que lo diga porque eso era solamente un planteamiento no lo hemos realizado y bueno es que cuando pienso en eso o sea nuevamente esto depende de los microorganismos su capacidad de producir enzimas y lo que les mencionaba depende de los recursos que estén perdón recibiendo entonces al preparar estas compostas pues generalmente o sea a mí lo que me viene a la mente es como procurar y por lo que he visto en otros trabajos así con mis compañeros que he tenido es como procurar que los microorganismos tengan esa diversidad de recursos ¿no? o sea si uno tiene puros recursos así como recalcitrantes extralábiles que casi no pueden consumir pues difícilmente uno va a poder como pues promover lo que se busca con una enmienda ¿no? entonces para los microorganismos es como bueno que tengan diversidad de recursos ¿no? que tengan por ejemplo recursos lábiles para que obtengan energía de una manera muy fácil que puedan seguir produciendo sus enzimas y que puedan degradar esa enmienda y se promueva lo que se tiene que promover no sé si me explico en ese sentido pero sí o sea se tiene que pensar en general en eso ¿no? ¿cómo son los recursos ¿no? en las enmiendas no sé si por ahí va el asunto sí bueno yo lo que decía era ahorrarse el trabajo de estar este o sea moviendo todos los días es un bocache sino solamente brindar los mismos los mismos elementos pero sin revolverlos simplemente agregarlos crudos digamos al campo y ya sobre eso agregar microorganismos de montaña o por ejemplo si específicamente en mi agroecosistema ya tengo mucho rastrojo simplemente agregar por ejemplo cenizas agregar este estiércoles por ejemplo ya este ir variando pero ya no tener que hacer toda la chamba de estar composteando o de estar volteando un bocache esa era mi pregunta más que nada sí 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 lo que recuerdo de estos trabajos es literal si iban y agregaban por ejemplo el estiércol este yo me imagino que de alguna manera lo hacían que se incorporara la matriz mineral en estos sistemas agroecológicos y y veían evaluaban así directamente la actividad de las enzimas pero o sea agregando el estiércol como tal en las parcelas en las que en las que trabajaban o sea lo que es un poco lo que recuerdo sí sí gracias sí no a ti a ti por tu pregunta y algún compañero más quiera realizar una pregunta o un comentario al maestro Eduardo más que alza la manita para que participe y están en el chat un par de preguntas de Emilio y mía que estamos esperando que pero si quieres las decimos Emilio puede abrir su micrófono sí de la misma voz sí que sea de de la voz de ustedes para que comenten a el maestro sí 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 anímense no animados estamos nada más estamos respetuosamente esperando ¿verdad Emilio? te cedeo una palabra compañera es que le toca a Emilio él va en la fila de las preguntas vamos en orden el compañero Emilio que prenda su su micrófono bueno bueno si no yo pregunto es que hola dice ah no y todavía salió otra más dice Emilio y perdón que no prenda la cámara he estado en unas dificultades ah también Emilio tenía problemas con su micrófono bueno este Emilio pregunta algún documento bibliográfico que nos pueda recomendar para seguir comprendiendo este tema tan interesante pregunta Emilio sí sí bueno es que sí hay varios pero hay un hay un libro que es como clásico que se llama literal así como en simología un ahora mismo no recuerdo los autores déjenme igual y por aquí no no me aparece pero pero sí es como los libros de microbiología de la vida de la microbiología esos también sí sí en general libros de microbiología este libro clásico que les mencionaba que se llama así como en simología igual si quieren o sea yo les puedo hacer llegar como esta literatura yo por ahí tengo los los documentos pero ese libro particularmente el que les les comento en simología así viene todo 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 lo que quieran saber sobre enzimas ¿no? este pero obviamente también esto va complementado con otro tipo de lecturas en términos de ecología de los microorganismos o cosas así ¿no? y pues también hay hay pues artículos de investigación clásicos en el en el tema ¿no? o otras cosas que las revisiones ¿no? donde te dan una idea muy general del tema ¿no? para como para empezar a introducirte en el tema entonces como les mencionaba si gustan yo les mando este pues información al respecto literatura ¿y qué? a través de Estefanía o bueno a donde no sé el correo que tengas sí o se los puedo hacer llegar a Diana y ya este es que estaba pensando el de microbiología de Staley Gonzaluz eso es muy bueno de la vida microbiológica pero no lo conozco pero habla de cada bichito que hay en el suelo y luego de cómo se hacen sus conglomerados y demás ay qué bonito sí pero bueno también a lo mejor estaría padre alguna bibliografía que nos podías dar que ya esté digital o sea digital ¿no? porque sí que ya esté bajada en digital y la podamos podamos acceder supongo sí este pues sí yo tengo varios documentos en pdf entonces les podría enviar por ahí los digamos los que tengo de hecho hasta tengo mi carpeta de artículos o libros favoritos entonces de ahí los agarro un drive de todo eso sí 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 bueno ya nada más digo ya que me quedé aquí hablando para variar este Vic Sal dice que para compostear es muy importante tener bien balanceada la relación carbono-nitrógeno dependiendo del fin de tu composta yo creo que le está contestando a Omar más manejo adecuado más manejo adecuado temperatura humedad de oxigenación y si puedes disminuir bastante y si puedes disminuir bastante laboreo pero Omar tienes músculos échale a la volteada del bocachi no seas además puedes hacer manejo de rastrojos en suelo directo a partir del uso a partir del uso de microorganismos específicos y ciertas enmiendas o mejoradores del suelo me van a hacer ir a remover los bocachis por andar diciendo eso oye Eduardo y ya ya me toca ahora sí mi lugar la invitación que si ustedes porque luego es difícil para nosotros llegar a las universidades y bueno el instituto de geología o estuviste en el instituto de geología o el del o el instituto de ciencias de la tierra o bueno la facultad de ciencias de la tierra no sé cómo podemos extender esta invitación a que si quieren hacer algunas de sus tesis prácticas pues yo creo que son cordialmente recibidos en nuestros territorios y ahí tenemos variedad de suelos como para hacer investigación de evolución pero también investigación práctica hacia la agricultura pero me imagino que cualquiera de las dos puede ser muy buena opción hay ejemplos por ejemplo en alguno de los ejidos que hasta microscopios y han llegado muchos de pronto europeos y llevan hasta el microscopio y las a lugares como a casas pues a casitas este pues no pero si llevan bueno y la doctora Diana nos llevó la cromatografía para este hacer un laboratorito entonces quiero decir que si se podrían armar en cualquiera de nuestros territorios una especie de laboratorito para que ustedes fueran en otro caso hasta una doctora ella sí la hizo lo grande este consiguió fondos de una institución y armaron en un laboratorio de microbiología ¿no? wow la doctora Valeria Sousa sí ah pues ella mera ella mera sí sí entonces bueno eso ya es algo grande pero se puede hacer de alguna otra manera y ahí sí no me imagino cómo es el manejo de las muestras pero pero bueno que hay mucho territorio y mucha necesidad así que si nos pudieras ayudar a difundir no totalmente o sea realmente por eso mencionaba que estos espacios son súper buenos como para para conectar a la gente que es necesario que se conecten ¿no? a veces como que estamos relativamente aislados no porque queramos sino porque simplemente no se da la oportunidad ¿no? y por eso decía qué bueno que abren estos espacios y en ese sentido o sea yo les podría decir ¿no? el laboratorio donde estuve pues sí tiene esta visión de trabajar en sistemas en agroecosistemas este y muchas tesis que se están haciendo porque ahora ya hay mucho más estudiantes yo fui el primer estudiante en ese momento de mi tutor pero ahora hay muchos estudiantes están haciendo eso ¿no? este tengo bueno algunas amigas que están trabajando en mi palta otros han ido a Veracruz etcétera ¿no? pero hay mucho interés en en varios tipos de sistemas en otros estados pues más allá de la Ciudad de México ¿no? y en ese sentido o sea yo igual podría poner ponerlos en contacto con en este laboratorio pero también esta persona mi tutor forma parte de un seminario interinstitucional básicamente hablando sobre estos temas ¿no? biogeoquímica ecología este y también hay mucha gente que está interesada este y en que quieren hacer algo ¿no? entonces pues que te interrumpa pero que no sean solo los centros que ya son de la UNAM ¿no? como salirnos de esos centros de la UNAM que están que son poquitos para todos los que somos ¿no? no si justamente justamente en ese seminario o sea hay gente de varias instituciones en en todo el país este entonces si no o sea va más allá de la de la UNAM este y está muy interesante o sea tuve la oportunidad también de estar ahí en los seminarios hasta la fecha se hacen pero vaya es una manera de conectar ¿no? pues muchas gracias ya sí por supuesto yo de aquí porque le toca a Estefanía que es la que está a cargo de esto yo estoy aquí nada más de agregada cultural gracias Paulina bueno estoy observando en el chat a ver si hay más preguntas y al parecer no hay no sé si algún otro compañero quiera animarse a compartirle un agradecimiento al compañero Eduardo tenemos compañeros de diferentes casas Tabasco Campeche Puebla Tlaxcala Casa Oaxaca y a ver si alguien quiere levantar la manito y comentar algo pues adelante compañeros o alguien de nuestro casa ahí veo a Jacobo a Emilio a Jessica Narciso si desean ahí está Emilio adelante Emilio creo que ya pude argar mi micrófono se escucha sí ah pues bueno pues más que nada pues agradecer este al maestro Eduardo pues por compartirnos la experiencia que tiene en el tema de enzimas pues en nuestro caso pues prácticamente estamos iniciando este año a conocer el mundo de los microorganismos como decían otros compañeros creo que es una excelente técnica para poder fomentar la recuperación de nuestros suelos y ayudar en este pues en nuestro proceso agroecológico esto de las enzimas pues es otra parte importante pues que nos ayuda a nosotros a comprender este proceso y pues más que nada eso agradecer a Eduardo por el tiempo por la experiencia estuvo bastante motivador el conversatorio y pues también agradecer a todos también por participar y pues por pues por seguir compartiendo este proceso de agroecología que pues es de todos muchas gracias sí pues nuevamente gracias a ustedes por el espacio y vaya yo siempre encantado de hablar de este tema de otros temas y pues también o sea si en algún momento puedo contribuir con ustedes de alguna u otra forma pues yo pues también por aquí estoy y espero también mantener el el contacto con ustedes y pues también gracias este pues por lo que les digo siempre aprendo platicando con ustedes entonces les agradezco muchas gracias muchas gracias Eduardo a nosotros es un placer tenerte aquí en esta sesión sincrónica este porque pues somos de diferentes lugares y cada uno tiene pues sus tipos de suelos ¿no? pero a lo mejor la la innovación de microorganismos microorganismos podría ser alguna solución para mejorar la salud de nuestros suelos te agradezco muchísimo y ojalá haya otra oportunidad de realizar alguna otra sesión no sé si alguno de los tejedores como la doctora Diana o el doctor Alan quieran compartir algunas palabras adelante gracias stefanía bueno compañeros muchísimas gracias a todos por estar aquí presente pues han sido casi dos horas un poquito más de dos horas y pues hemos estado muy enganchados con todas las experiencias que nos compartes Eduardo pues muchísimas gracias también al compañero Alan que es el tejedor de casa Jalisco Nayarí que está por ahí por ahí lo vi pues muchas gracias por el acompañamiento compañeros siempre estás con nosotros y pues muchas gracias a todos los compañeros de otras casas que se han sumado pues este es un tema fundamental ¿no? son los fundamentos teóricos básicos y todas estas experiencias que nos comparte Eduardo para comprender porque pues muchos de nosotros ya hemos estado haciendo algunas determinaciones también con los cromas y pues justamente hablábamos de que si se forman esos dientecitos ¿recuerdan? este había actividad o no actividad enzimática ahora ya sabemos a qué nos referimos con esa actividad enzimática y pues sabemos que hay otras metodologías también para determinarlos y pues aquí se han dialogado muchas cosas y pues entre ellas pues yo les invito a que también hay metodologías más prácticas para complementar todos estos avances que ya tenemos y pues lo que nos muestra Eduardo es la línea base lo fundamental para poder comprender de qué se trata esta actividad que hay que también se trabaja en comunidad así como nosotros estamos aquí reunidos reuniendo esfuerzos ¿no? para poder comprender pues también hay esfuerzos dentro de los microorganismos y también se tienen que trabajar de manera conjunta esos tipos de enzimas ¿no? para poder disponer de ciertos nutrientes debido a estos metabolismo que hacen para poder atender a nuestras plantas a nuestros cultivos y por supuesto que hay diversidad de enmiendas pues te cuento Eduardo que pues creo que lo comenté ¿no? nosotros también estamos trabajando con los laboratorios comunitarios aquí en la comunidad Pies y pues tenemos unos microscopios campesinos que les llamamos que usamos ciertos sustratos con tuppers o plaquitas o lo que tengamos ahí los esterilizamos de manera pues muy muy práctica y pues a partir de ahí evaluamos diversidad y también estamos trabajando con algunos tubitos para evaluar la actividad enzimática con otros tipos de reactivos por decirlo así para hacer reaccionar en este caso tú sabes que a algunas pues no les gusta el alcohol entonces ahí vemos cómo se separan y en función de eso vemos las concentraciones que hay y cómo está el proceso de descomposición ¿no? al final queremos humus ¿no? es lo que queremos llegar cuando trabajamos con bioizumus y pues ese humus también lo podemos ver de manera cualitativa y lo que nos muestras tú pues aquí nos ayuda a comprender y también mejorarnos nuestros experimentos en función de las bases para poder autoevaluarnos ¿no? de cómo estamos con esos procesos en función de cómo manejamos nuestros ecosistemas de cómo estamos aportando esa vida con estos microorganismos que te comentan los compañeros y pues sí es una pregunta muy difícil ¿no? que nos digan exactamente pues voy a voy a seguir manejando voy a capturar estos microorganismos de montaña vamos a producirlos a otra escala vamos a volver a aplicarlos pues también es este llamado ¿no? a la responsabilidad de manejar estos organismos ¿no? como tú bien nos dices no podemos dar un número exacto de qué enzimas hay de cuántas enzimas de qué cantidad en función pues de simplemente qué tipo de insumo estamos produciendo sino en qué ambiente también en qué tiempo entonces ese llamado a la responsabilidad ¿no? como futuros especialistas en soberanías alimentarias que están aquí los compañeros pues también es esto ¿no? trabajar con responsabilidad con estos organismos y pues tú nos invitas justamente a hacer ¿no? nuestros propios nuestros propios estándares ¿no? para poder evaluar estas concentraciones y de eso se trata también tener un laboratorio comunitario ¿no? de tratar de tener nosotros mismos nuestros propios estándares porque trabajamos en diferentes estados en diferentes ambientes en diferentes agroecosistemas con diferentes insumos entonces nosotros mismos podemos autoevaluarnos y poder ver cómo están esos procesos cómo ajustarlos y ahora que conocemos de qué se trata esta actividad enzimática ya no hay excusa en RAPID ¿no? que es el curso de rediseño pues para no conversarlo de una manera más profunda y crítica acerca de cómo estamos llevando nuestros procesos en nuestros territorios pues yo agradezco estoy muy emocionada este tema me apasiona este y pues no quiero extenderme más tal vez si se da para más práctica yo creo que nos da para unas más horas y todo un conversatorio pero eso depende de las compañeras ¿no? que pues nos han convocado a estos espacios agradezco mucho y pues ahí estás viendo a mi compañero Alan él es amante de la agroforestería es un colega muy querido por nosotros es parte de los facilitadores que nos hacemos llamar tejedores ¿no? de conocimientos y pues de muchas interacciones dentro de este pies ágiles y pues te cedo la palabra compañero Alan a ver si te presento Eduardo es un paisano tuyo que pues está haciendo bulla por otros territorios compartiendo estos saberes que pues han impartido después de muchos años aquí también en México te doy la palabra compañero Alan gracias bueno así nomás rápido porque la verdad estoy aquí un poco de invitado vi la el póster el cartel bonito que hicieron y me dio mucha curiosidad como como ligaste Eduardo desde las enzimas hasta los ecosistemas ya de ahí despertó la curiosidad y quise aquí venir a la escucha te agradezco muchísimo Eduardo que nos hayas presentado tu trabajo impresionante felicidades también tienes una manera muy buena de pues de explicar las cosas de compartirlas yo sé que es un trabajo de muchos años de mucho trabajo mucha investigación mucha colaboración mucho trabajo me imagino en laboratorio también y pues nos lo presentas así tan claramente yo aprendí muchísimo te lo agradezco gracias a las organizadores y organizadores de esta comunidad de aprendizaje también temático que pues nos extienden la invitación aquí a los curiosos a a venir a escuchar y aprender un poquito a ver qué está pasando la verdad ahorita en el programa está justamente se están dando todos estos espacios de diálogo de muchas temáticas y a veces no nos damos bueno necesitamos un par de clones digitales para atender a todas estas cosas que están pasando están saliendo los carteles bien bonitos y nada bueno está impresionante lo que está sucediendo y nos da muchísimo gusto que personas como Eduardo puedan venir aquí a sumarse a contarnos su visión su perspectiva todo su conocimiento y pues rebotarlo aquí con con los estudiantes que están pues en campo ¿no? haciendo cosas bien prácticas y quieren aprender de todo esto y cómo lo traducimos a mi Gokashi a mi composta y son preguntas bien difíciles y la verdad no hay poca investigación me parece todavía en el tema de un de todos estos microorganismos estos violes biofermentos entonces el campo está pues súper interesante y pues me da muchísimo gusto que estemos aquí justo dialogando esto entonces les agradezco a todos la invitación lo disfruté muchísimo que haya muchos más espero Eduardo tienes una invitación a visitarnos cuando estés por acá aunque estamos por todo México pero pues ya hay una red ahí que te da la bienvenida y pues gracias gracias también a todas y todos los que organizaron esto no pues sí nuevamente las gracias a ustedes y de verdad yo cada que los escucho más me admiro más de lo que están logrando dejer como mencionas estas estas redes ¿no? siempre es bien importante invitar invitar a así a diferentes personas hablar por ahí tuve la oportunidad de ver sus grabaciones y y los temas son muy variados ¿no? y son temas que es necesario abordarlos eventualmente ¿no? y qué bueno nuevamente que ustedes abren espacio espacio a esto ¿no? y en particular a mí o sea pues sí a veces uno se siente aquí encerrado en su laboratorio como pensando que pues no sé a lo mejor no es tan importante lo que estás haciendo pero de repente los veo a ustedes que están llevando a la práctica todo esto ¿no? y eso me emociona bastante ¿no? o sea saber que hay gente que que con todo su ingenio con toda su creatividad está llevando esto a resolver problemas reales en el país ¿no? entonces también quiero felicitarlos por eso ¿no? y nuevamente agradecer por todo lo que están haciendo pues muchas gracias y a todos los compañeros presentes pues ojalá haya otra sesión porque están muy interesados aprendimos mucho pero pues bueno ya llegó la hora de finalizar podemos con nuestro emoji aplaudir al compañero si quieren abrir su audio que se escuchen esos aplausos así un bravo así de bravo bravo sí bravo porque lo mío no es el emoji ya sabes bravo sí bueno pues muchas gracias nuevamente y damos por terminado esta sesión hasta luego gracias hasta luego un gusto compañeros y pues el video va a quedar este en la carpeta compartida vamos a pasar la liga luego para que pues puedan visualizar los compañeros que están solicitando en el chat también muchísimas gracias a todos gracias Eduardo seguimos en comunicación gracias Alan gracias compañeros por organizar este espacio gracias a todos los asistentes